A partir del 1 de noviembre, en una relación de colaboración y de compromiso con ABC, que es el cable de angostura, vamos a empezar a transmitir una serie de cortos o flashes donde el contenido básicamente va a ser la transmisión de conocimiento, la transmisión de herramientas, en pos de que la persona que está desempleada o la persona que está empleada pueda mejorar sus condiciones de empleabilidad al momento de presentarse a una entrevista laboral, al momento de redactar su currículum vitae, al momento de salir a la búsqueda de empleo, con lo cual ese va a ser el contenido de estos cortos. Y realmente para nosotros es una meta que no la teníamos pensado porque lo veíamos como a muy largo plazo y sin embargo, con el compromiso, la colaboración y el vínculo que pudimos establecer básicamente con Roxana, que es una de las personas que trabaja en el cable, nos ofreció ampliamente el espacio del cable, nosotros lo tomamos y obviamente en colaboración también con Prensa pudimos lograr este objetivo que toda la comunidad lo va a poder ver a partir de noviembre. Realmente para nosotros es fundamental esto porque es una herramienta más en donde se democratiza el conocimiento, donde podemos llegar a mayor cantidad de personas, donde el contenido es la capacitación, es la formación, es el estudio, porque entendemos que la persona que está en mejores condiciones de capacitación, de formación, seguramente va a tener más posibilidades de obtener un empleo, mayores posibilidades de sostener ese empleo y por ende mayores posibilidades en su ingreso a futuro. Es una forma más de acercarnos, desde que estamos en funcionamiento realmente debemos decir que la comunidad nos tomó, como que ya sentimos que somos parte de la comunidad, pero sin embargo siempre existe la duda de saber si lo que nosotros transmitimos llega a toda la población y si lo que llega es realmente entendido. Y estos cortos o estas especies de flash de contenido que van a salir, es un camino más de acercamiento a la población, sumado a la presencia que tenemos nosotros en la estructura municipal, sumado a las diferentes notas que nos suelen hacer, sumado a los comunicados de prensa que sacamos, es una vía más de acercamiento donde nos aseguramos que lo que se transmite llega. Saber que lo que uno está haciendo realmente tiene un resultado positivo y que básicamente sirve, porque uno puede hacer muchas cosas desde el convencimiento propio de que hay que hacerlo, pero cuando realmente ves que lo que haces se cumple y que suma a la población que participó de las distintas instancias de capacitación, formación, realmente a nosotros nos enorgullece y nos da como la convicción de hay que seguir porque funciona. Obviamente los resultados a veces tardan en verse, porque lo que nosotros podemos transmitir y lo que nosotros desde acá podemos poner a disposición para la otra persona, en realidad la dinámica propia del mercado es la que posibilita el que una persona formada, capacitada, con nuevos conocimientos puede insertarse en el mercado laboral. Pero realmente ver que lo que se transmitió a una persona le sirvió y hoy por hoy está en una condición de empleabilidad, en una condición formal, realmente es un orgullo. De lunes a viernes el horario va a ser después del mediodía, una vez que termina el programa de radio de la jungla de Diego Miralles, inmediatamente después de ahí continúa la transmisión de cable y ahí van a aparecer estos cortos, al igual que por el horario de noche, un ratito antes de que empiece el noticiero de Yaya de Mendieta, 9 menos 10, 9 menos cuarto, prendan el televisor que ahí vamos a estar, y los días domingo, después de que finalice el programa de radio de Ariel Domínguez, tipo 2 de la tarde, por ahí, continúa la transmisión y ahí van a aparecer también los cortos. La idea es que la persona que los pueda ver por el ABC, los vea y que les sirva a aquellos que les quedó alguna duda, que quieren profundizar más en lo que se transmitió, en aquellos que ven, por ejemplo, el cómo armar un currículum y lo vieron, y no tienen la posibilidad de poder hacerlo en su casa, y por eso también las puertas de la oficina están abiertas para continuar ese proceso que se empieza desde la simple imagen en la televisión.